Los bailes donde se habitaban unas horas, con los invasores, con carmenales, originales, ¿cuántas historias van a entrar detrás de su música? ¿Qué es lo que nos hace estar aquí en Santa María en las que faltan por el hijo? Oye, la gente por ejemplo, son acciones que a veces tienen, o que tienen años, y que siguen vigentes, obviamente por el ejemplo, ¿no? De los malos, de los chandelitos, pero la gente también, ¿Qué es lo que nos hace estar aquí en Santa María en las que faltan por el hijo? ¿Qué es lo que nos hace estar aquí en Santa María en las que faltan por el hijo? ¿Qué es lo que nos hace estar aquí en Santa María? ¿Qué es lo que nos hace estar aquí en Santa María en las que faltan por el hijo? Gracias.